Soy un hombre de conocido, sino de una mujer, aunque sea una Soprano. Loco, Loco, te dije, sos un pico inteligente, vos. Pero además sos intuitivo. ¿Por qué? Y hablaste de tanto. Y mi esposa se inscribió en una academia de tanto. Ella que siempre lo dio, no sé, a lo mejor soy ideante. Pero me llama la atención que lo haya tomado con tanto entusiasmo. Empezó con una clase semanal, va por tres. Ahora, no hay que desconfíe de Egon, porque ella es una mujer con principios, igual que yo. Pero me llama la atención este cambio repentino. Ya que usted me da la confianza, se la tengo que decir. Es una cantante de tango. Se pasa a cantarte de ópera. Pero se pasa a estudiar tango. Tres veces por semana. Mientras su marido se la pasa toda la tarde en el despacho canchando diario. A mí me parece que la que hace el verso acá es ella. ¿Y vos? ¿Ya qué se llama y vos? ¿Pero qué tiene que ver? Yo me llamo Cornet. Bueno, el padre. A parte, ella no se llama. Se puso a ser. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? No, no se llama. No, no se llama. Las actitas necesitan ponerse un nombre de fantasía para triunfar. Si no mirala, apuraré. Rosa de la casa. ¿Eh? Y mi mano. ¿Lupo? ¿Quién? Mi esposa. Mi esposa es una serie de resultados. Esa no es una ruta clara. ¿Y el profesor de tango? Eso me deja más tranquilo. Es inglés. Para papá. El tango no se enseña en académica. Segundo, muy difícil que venga una inglesa acá y me enseñe a mí cómo chupar el mate. Tercero, vos te tenés que cachar la boca, abrir tu cabeza a informarte, pibes. Los ingleses tienen las academias de baile más importantes y disciplinadas de todo el mundo. Domina, mira, tango, java, chibi, todos los bailes modernos dominan los ingleses. Y se están llevando la cara. ¡Pero de qué!